Hector Zamora es un artista conceptual mexicano nacido en 1974. Su trabajo destaca por sus intervenciones en espacios públicos, tanto interiores como exteriores. Su trabajo cuestiona el espacio y su relación con la pieza, creando obras efímeras que requieren de la participación del espectador. Su trabajo plástico revela y critica problemáticas sociales, políticas e históricas que se relacionan con los espacios en los que decide montar su obra. La obra, tanto plástica como performática de Zamora, funciona como un diálogo en el que el arte se considera un objeto y al mismo tiempo se considera un evento. La obra de Zamora trasciende al espacio expositivo habitual, lo reinventa y lo redefine por medio del contraste. A menudo modifica las características habituales, físicas de determinados entornos urbanos y arquitectónicos, creando estructuras que destaquen características particulares o patrones de uso o concepción social de un espacio determinado.